Buenas tardes, es para mí un placer y un privilegio el poder estar con ustedes esta tarde, va a ser tarde-noche, continuando con la segunda parte, en realidad diría que la segunda, la tercera y la cuarta parte del seminario que empezamos ayer acerca de la familia. Los que estuvieron presentes anoche recordarán que estuvimos viendo cómo la familia ha estado bajo ataque, no en los últimos años o en las últimas décadas, sino cómo la visión de la familia que aparece en las Escrituras, por supuesto, estaba sometida a un ataque feroz en el mundo en el que nacieron y vivieron, por ejemplo, Jesús y Pablo y Pedro y Juan, tuvimos ocasión de ver cómo además la teología católica, los padres de la Iglesia y, por supuesto, la escolástica de Tomás de Aquino tenían una visión sobre la mujer, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, que no se parecía en absoluto a lo que aparece en las Escrituras y, finalmente, dedicamos los últimos minutos de la exposición de ayer a mostrar cómo, en el momento en el que se produjo la Reforma y tuvo lugar un regreso al mensaje de las Escrituras, cambió radicalmente la visión de la mujer, la visión del matrimonio, la visión de la familia y la visión de la sexualidad. Era una introducción obligada ayer para que pudieran ver, efectivamente, cómo ha habido distintos ángulos desde los cuales se ha contemplado la familia, cómo esos ángulos culturalmente han sido ángulos muy distintos de los que aparecen en la Escritura y cómo, en algunos casos, además, se han presentado como cristianos y relacionados con la única Iglesia verdadera, fuera de la cual no hay salvación, que es una declaración dogmática a la que la Iglesia Católica no ha renunciado, aunque no lo proclame tan en voz alta como, por ejemplo, cuando yo era niño. Vamos a continuar hoy, y vamos a continuar hoy siguiendo un orden que nos va a llevar, primero, a lo que es la relación entre esposos, después a la relación entre padres e hijos, la forma en que esa relación afecta áreas, como puede ser, por ejemplo, la educación, como puede ser la vida social, y en ese sentido vamos a tener ocasión de ver hasta qué punto la familia tiene un papel extraordinariamente importante en la educación y en la vida social, aunque no se quiera reconocer ese papel y aunque a veces se la quiera expulsar de ese papel, su papel es muy importante, y finalmente la última exposición estará relacionada con los peligros con los que se enfrenta la familia en estos momentos. Al final de cada uno de los segmentos vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, yo les avisaré para que puedan escribir las preguntas y pasarlas, y si les agradecería, creo que sería bastante más práctico si las preguntas de cada segmento estuvieran relacionadas con ese segmento concreto. Es decir, no tiene mucho sentido que en todos los segmentos me vayan a preguntar por la ideología de género o cosas de ese tipo, sería mucho más práctico si cada vez que tengamos un fragmento de tiempo para preguntas, esas preguntas se centren sobre esa exposición o las exposiciones anteriores. Voy a hablar de un tema que me parece absolutamente esencial, es con lo que vamos a cubrir este primer segmento, que es el de cómo se forma una familia. Generalmente la gente habla de una familia y ya está pensando en el papá, la mamá y los niños, o el padre, la madre y los hijos crecidos, pero eso no surge de golpe. La familia no es algo que de pronto te despiertas una mañana y ya estás casado y tienes durmiendo a alguien a tu lado. Y las cosas no suceden así. Y hay todo un proceso previo en el cual se va fraguando y se va formando la familia hasta que se convierte en una familia que es el proceso de noviazgo. Y me voy a detener en esta exposición en el proceso de noviazgo. Para aquellos que son jóvenes, tienen novio o están pensando en tener novio o novia, creo que es una enseñanza muy pertinente, pero para aquellos que tienen hijos, que en cualquier momento van a tener novio o novia, me parece también una enseñanza muy pertinente, porque creo que los padres tienen que educar a sus hijos precisamente acerca de esto. Existe una tendencia muy generalizada a insistir en que los cristianos, aparte de aborrecer el amor y aborrecer el sexo, tienen una idea bastante discutible del noviazgo y una idea no poco discutible del matrimonio. Quisiera señalar que el noviazgo es una fase extraordinariamente importante, que lamentablemente se descuida, que no se suele educar acerca de ello y que esto tiene pésimas consecuencias. Y como efectivamente la Biblia sí habla del amor romántico y habla de las distintas fases del amor entre un hombre y una mujer y, por supuesto, entre ellas incluye el noviazgo, yo les voy a pedir que me acompañen al libro bíblico del Cantar de los Cantares, porque nos vamos a quedar toda esta exposición en el Cantar de los Cantares y no nos vamos a mover del Cantar de los Cantares para hablar del noviazgo. Quisiera aclarar, el libro del Cantar de los Cantares, como sucede también con algún otro libro bíblico, ha tenido muy mala suerte. Es un libro que habla del amor romántico entre un hombre y una mujer en distintas fases de la relación entre un hombre y una mujer. En el Cantar de los Cantares hay referencias al noviazgo, hay referencias al matrimonio, hay referencias a la noche de bodas, etcétera, etcétera. Es decir, las distintas fases de ese amor entre un hombre y una mujer. Y claro, esto a algunas personas les causaba bastante malestar. El hecho de que el Cantar de los Cantares estuviera dedicado única y exclusivamente al amor entre dos seres humanos y que incluso además contuviera imágenes que son claramente sexuales resultaba muy molesto. De manera que algunos decidieron reinterpretar de manera figurada el Cantar de los Cantares, supuestamente para quitarle ese peso erótico, romántico y sexual que aparece en el Cantar de los Cantares. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares la amada se atreve a decir que su amado es como un manojillo de mirra que descansa entre sus pechos. Y esto tanto padres de la Iglesia como rabinos encontraron que era excesivo. La imagen de que el amado pudiera descansar sobre el pecho de la amada pues como un manojito de mirra entre los pechos era intolerable. De manera que algunos rabinos decidieron que en realidad el amado era Dios y lo que estaba descansando era entre los querubines del Arca de la Alianza. Hay que echarle imaginación para asemejar a los querubines con los pechos de la amada pero alguno debió de pensar que eso era menos provocativo. Algún padre de la Iglesia decidió que el amado era Dios y los dos pechos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento que todavía es más imaginación. Puestos a buscar comparaciones. El texto dice lo que dice y efectivamente trata de manera muy natural, muy sencilla y muy bella el amor entre un hombre y una mujer y lo hace en distintas fases. En los próximos minutos nosotros nos vamos a detener en el noviazgo. Vamos a ir viendo cómo el Cantar de los Cantares describe el noviazgo justo la fase previa, la fase anterior a contraer matrimonio y a crear una familia y lo describe en torno a siete ejes fundamentales en los que me voy a detener. Primero, el noviazgo es para conocerse. La primera función del noviazgo y deberían de tenerla presente todos aquellos que efectivamente tienen un novio, tienen una novia o aquellos que tienen hijos que están pensando en entrar en una relación de noviazgo es que el noviazgo tiene como finalidad fundamental. Primera, que las dos personas se conozcan. Si me acompañan al libro del Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares es una expresión hebraica, hashir, hashirim, que en realidad significa el mejor cantar. Cuando se habla del rey de reyes, fundamentalmente en hebreo significa el rey que está por encima de todos. Y cuando se dice que Cristo es rey de reyes y señor de señores, lo que está diciendo es que es el rey que está por encima de cualquier rey y el señor que está por encima de cualquier señor. El Cantar de los Cantares es el mejor cantar y curiosamente es un cantar al amor entre un hombre y una mujer. Y en Cantares, capítulo 2, y versículos del 10 en adelante, aparece una descripción de esa finalidad del noviazgo. Dice así, El contexto es un contexto muy bonito. Es decir, estamos viviendo una situación que es muy hermosa. No está el frío del invierno, la lluvia ha desaparecido, uno puede ver las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, se escucha la voz de la tórtola, todo esto es enormemente romántico y pastoril y lírico. Y en medio de esa situación, la finalidad del noviazgo no es que nos recreemos solo en que no hace frío y ya no hay lluvia, sino en que me dejes ver tu rostro y que pueda oír tu voz. La finalidad es que me muestres tu rostro, no la máscara que te pones para parecer más atractivo o más atractiva. Quiero que vengas conmigo, el contexto es un contexto muy hermoso, pero quiero que vengas conmigo y me muestres verdaderamente tu rostro. Lo que yo quiero ver es exactamente cómo eres y no quiero ver cómo quieres aparentar que eres. Y esto es enormemente importante. El noviazgo parte de la base de que efectivamente lo que vamos a intentar es conocer a la otra persona. Esperamos que la otra persona va a ser una persona honrada, va a ser una persona que no oculta, que no miente, que no es hipócrita y que nos va a poder mostrar su rostro. Y a partir de conocer su rostro vamos a poder tomar una decisión en cuanto a ese chico o en cuanto a esa chica. Es un elemento enormemente importante. La primera función del noviazgo es poder conocerse. Segunda función, solucionar problemas. Esto puede parecer muy poco romántico, pero es verdaderamente algo esencial. Capítulo 2 y el versículo siguiente. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. La relación de noviazgo se asemeja mucho a unas viñas que están empezando a crecer, que están en cierne. No sabemos si esas viñas van a crecer y van a acabar dando uvas y finalmente va a haber un vino bueno o si esas viñas van a desaparecer. Pero lo que es cierto es que hay una serie de pequeños problemas que pueden amargar la relación de noviazgo y que pueden hacer un inmenso daño si esa relación acaba consumándose en un matrimonio. Y la idea es, vamos a cazar esas zorras, a veces son pequeñas zorras, no son grandes problemas, no son inmensos problemas, pero sí tienen que ver bastante con nuestra personalidad, con nuestra vivencia anterior, con la manera en que enfocamos la vida de pareja, porque esas pequeñas zorras pueden acabar destruyendo las viñas. La segunda finalidad del noviazgo, después de que nos podamos conocer, es que podamos identificar ese tipo de problemas y podamos ver si efectivamente podemos desarraigar ese tipo de problemas antes de que ese tipo de problemas acabe desarraigando una futura relación. Y esto es enormemente importante. No es que no esté bien ir al cine o a pasear o al parque, cuando uno está en una relación de noviazgo, pero es mucho más importante conocer a la otra persona, identificar los problemas que pueden surgir y, por supuesto, desarraigarlos. Tercero, el noviazgo implica una relación de cariño exclusivo. El noviazgo no es que estás con esta chica más que con las otras, o que coqueteas más con este chico que con los otros, o que con las relaciones que tienes con chicos o con chicas, bueno, esta parece que vale un poco más. Tonteo con distintas chicas, pero bueno, esta me la tomo un poco más en serio, parece que tienen más posibilidades. O coqueteo con distintos chicos, pero parece que este es un chico al que le puedo prestar algo más de atención, tienen más posibilidades. No, el noviazgo parte de la base de que como quieres conocer bien a la otra persona y estás buscando cómo solucionar determinados problemas, implica que quieres a la otra persona y que estás con la otra persona de manera exclusiva. No puedes vivir noviazgos paralelos o relaciones paralelas mientras mantienes un noviazgo. Tienes muy claro que es algo exclusivo con un chico o con una chica. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículos 2 y 3, aparece una descripción que dan los novios de la otra persona y dice así. No es una relación que tenemos paralela con otras. En realidad, sabemos que hay otros hombres o sabemos que hay otras mujeres, pero solo tenemos una amiga, solo tenemos un amado. Y, por supuesto, puede haber otras chicas, pero la cosa es tan exclusiva que la muchacha con la que yo mantengo una relación de noviazgo es como si hubiera escogido un lirio y las otras chicas para mí son como espinos. Y si efectivamente mantengo una relación con un chico, es como si hubiera escogido al manzano y el resto de los árboles son alcornoques. Es decir, realmente no tienen importancia para mí. El noviazgo implica una relación de exclusividad, implica una relación de fidelidad. No es una relación frívola que, bueno, pues si salgo los sábados y los domingos con mi novia, los miércoles y los viernes procuro salir con alguna otra suplente. Sino que es algo que marca enormemente la diferencia. Cuarto, el noviazgo es una relación en la cual, aunque todavía esas personas no se han casado, y voy a volver sobre esto cuando hablo del matrimonio, sin embargo, esas personas se honran la una a la otra. No tratan de manera despectiva, no tratan de manera irrespetuosa, no tratan de una manera desconsiderada a la otra persona, sino que, por el contrario, es una relación en la cual existe un trato de honra hacia la otra persona. Por ejemplo, si van ustedes a Cantar de los Cantares, capítulo 1, y versículos 15 y 16, cuando el novio se está refiriendo a la novia, dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas, he aquí, tú eres hermosa, tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. La referencia es una referencia claramente de honra. Estoy viendo a la otra persona y la otra persona me agrada, me gusta, por el hecho de que efectivamente es una persona a la que puedo honrar. Es algo que encontramos también en Cantar de los Cantares, capítulo 5, y versículo 9, donde, por ejemplo, las amigas de la novia parece que están un poco hartas de escuchar cómo elogia a su novio, la muchacha, y dice así en Cantares, capítulo 5, y versículo 9, ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres, qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Es decir, eres un poco pesada, ¿no? O sea, realmente que tiene de especial tu novio para que continuamente nos estés hablando de sus cualidades, tiene de especial que efectivamente para ella es especial. y hay una idea de la honra sobre esto. Voy a volver sobre este tema cuando hable del matrimonio, pero posiblemente una de las cosas que se suele pasar por alto y que agria y amarga más las relaciones de pareja es la falta de respeto y sobre todo la falta de respeto que se produce delante de los demás. No sé si esto es algo, tiendo a creer que debe ser de ciertas culturas, pero por ejemplo en España es muy común que las novias y las esposas ridiculicen a los novios y a los esposos en público. Para que de pronto delante de todo el mundo diga sí que Juan es un idiota, yo se lo estoy diciendo siempre. Nadie se calla como para decir y tú eres más tonta que te casaste con él, pero en principio esto es muy común, la falta de respeto. Las mujeres que vienen de otras culturas por ejemplo y van a vivir a España no se pueden creer lo que sucede cuando ven eso, el hecho de que se pueda faltar al respeto al marido o al novio delante de otras personas. En el caso de mujeres que vienen además de alguna cultura del este de Europa, a más de una yo le he oído decir si esto yo lo hago en mi país, lo hago solo una vez. No sabemos si porque la paliza que le dan después se le quitan las ganas y porque todo el mundo la hubiera avergonzado por su conducta, lo que sea. Pero una de las cosas que debe caracterizar la relación de pareja es la mutua honra, una de las cosas que debe caracterizar la relación de pareja aparte de la mutua honra es el respeto y es el salzar a la otra persona. Entendámonos ensalzar en un buen sentido, no decir mi novio tiene el automóvil más grande de toda la pandilla. No, no es esta la cuestión. Es el hecho de mostrar un respeto, de mostrar consideración y de mostrar honra al novio o a la novia. Y ese es un elemento absolutamente indispensable. El matrimonio es para conocerse, para solucionar problemas, para quererse de manera exclusiva, también para honrarse. Quinto, para buscar un amor que no va a ser un amor para un rato, para unos años, sino que se supone que va a ser un amor para toda la vida. Hace unos años, hace ya bastantes años, yo tenía ocasión de hablar con una bailarina, por cierto, muy linda, que vivía en España. Y de pronto me comentó que iba a casarse con el muchacho que era su novio entonces y yo le dije, pero bueno, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer con ese chico? Y me dice, sí. De bueno, pero tú te das cuenta de que es que hay muchas posibilidades de que ese matrimonio salga mal. Y me dijo, bueno, para eso está el divorcio. Bueno, pues antes de tener un buen divorcio o un mal divorcio es mucho mejor tener un buen noviazgo y evitarlo. El noviazgo busca una relación para toda la vida. Si me acompañan de nuevo al Cantar de los Cantares, capítulo 8 capítulo 8 y versículos 6 y 7 hay una referencia muy clara al hecho de que estamos buscando en el noviazgo un amor que se prolongue a lo largo de toda la existencia. Dice así en Cantares 8, 6 y 7 ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el seol los celos. Sus brasas brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo agarran los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarían. El mensaje es muy claro lo que busca el noviazgo no es vamos a pasárnoslo bien mientras dure o vamos a pasárnoslo bien durante este verano o durante estas vacaciones. Hay una institución curiosa en el Islam que se llama la mutta la mutta es un matrimonio por un tiempo tú te casas con una mujer por el fin de semana lo cual es una manera fantástica para ocultar el mercado de la prostitución el musulmán por ejemplo de Irán piadoso pues puede tranquilizar su conciencia diciendo que no va con prostitutas sino que se ha casado con una mujer por el fin de semana y cuando acaba el fin de semana pues el matrimonio caduca y se termina o por unas vacaciones o por cualquiera de estos comportamientos pero no es eso lo que aparece en las escrituras ni es esa la finalidad del noviazgo ni es eso lo que hay que contemplar en una familia que se construye sobre los cimientos de acuerdo a la voluntad de Dios lo que buscas es que efectivamente esa persona te tenga como un sello marcado sobre su corazón como lo que sería una marca que se lleva en el brazo y que es algo que no puede ser ahogado ni siquiera por las muchas aguas ni tampoco por los ríos la imagen es una imagen absolutamente extraordinaria el amor verdadero es un amor que dura exactamente igual que si pudieran marcarnos a fuego el corazón que dura exactamente igual que la marca que podía colocar el dueño de un esclavo sobre el esclavo en el brazo y que no se ahoga ni se apaga porque de pronto haya tanta distancia que entre los dos seres amados hay un océano o hay un río caudaloso lo que se está buscando en esa relación es precisamente una relación de perpetuidad sexto el noviazgo es una relación en la que se sabe esperar no teniendo relaciones sexuales esto esto debe sonar espantosamente fanático a muchas personas totalmente medieval o cosa por el estilo pero lo cierto es que la biblia es muy clara y lo es en el cantar de los cantares en el sentido de que el noviazgo no es esa relación que permite que yo ya me pueda acostar con Carmencita o que Carmencita se pueda acostar ya con Luis porque tienen una relación un poco más estrecha que la que tienen con otros chicos o con otras chicas por el contrario es una relación basada en conocerse en identificar problemas y solucionarlos en quererse exclusivamente en honrarse mutuamente en buscar un amor que va a durar toda la vida y en esperar para no tener ese tipo de relaciones si me acompañan en el cantar por ejemplo al capítulo 2 y versículo 7 aparece una petición de la novia que realmente es digna de considerar dice así yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las ciervas del campo que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera la palabra que está utilizando es el amor sexual y la referencia a los corzos y las ciervas tiene un sentido porque parece ser que las ciervas son muy apasionadas en su relación con los ciervos y la muchacha está hablando con sus amigas y dice yo os conjuro os ordeno que no despertéis ese amor hasta el momento en el que tiene que despertar no me estéis contando lo bien que lo pasáis en la cama con vuestro novio o que soy tonta por el hecho de que no tengo relaciones sexuales con mi novio o que soy una atrasada o una antigua yo os conjuro que efectivamente no permitéis no despertéis no hagáis estar en vela ese tipo de amor hasta el momento en el que le corresponde esta súplica vuelve a repetirse en Cantares capítulo 3 y versículo 5 es decir Salomón era muy consciente de que este era un problema en el noviazgo lo repite tres veces en su libro y es un libro corto en 3.5 vuelve a decir yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las ciervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera de nuevo la misma petición mis queridas amigas no me ayudáis nada si me empezáis a contar que en realidad tendría que acostarme con mi novio que vosotras lo pasáis muy bien y que soy una chica medieval si no lo hago lo que yo os agradecería es que y os conjuro además es que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta el momento en el que tenga que suceder y esta petición se vuelve a repetir en 8.4 y dice así 8.4 os conjuro oh doncellas de Jerusalén que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera porque esta insistencia tan machacona no hay otra referencia en el libro del cantar de los cantares que se repita tres veces ninguna y además en los tres casos de una manera muy clara pues porque realmente el sexo no es el lugar no tiene su lugar en el noviazgo que efectivamente hay millones de parejas que no están casadas y que mantienen relaciones sexuales es innegable pero no es el lugar y además impide cumplir con otras funciones y otras finalidades del noviazgo no me voy a poner a hablar de las enfermedades venerias que podría hacerlo ni me voy a poner a hablar del riesgo del embarazo ni cosa por el estilo llevamos décadas proporcionando a los adolescentes se supone que una educación sexual para evitar los embarazos adolescentes y lo único que hemos conseguido es multiplicar exponencialmente los embarazos adolescentes a pesar de los métodos anticonceptivos que le damos yo creo que la razón fundamental para esa visión es que aparte del peligro de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados etcétera lo que pretende el señor conservar en el noviazgo es una claridad de juicio necesitas tener una claridad de juicio necesitas tener las ideas muy claras para conocer a la otra persona porque la primera finalidad del noviazgo es conocer a la otra persona necesitas una enorme claridad de juicio para solucionar problemas es imposible solucionar identificar arreglar ningún tipo de problemas si no tienes esa claridad de juicio y es enormemente complicado que efectivamente puedas cumplir al menos con esas dos finalidades del noviazgo si estás manteniendo relaciones sexuales con la otra persona ¿por qué? pues muy sencillo porque el sexo es tan seductor y puede ser tan maravilloso que lo primero que te elimina es tu capacidad de juicio es posible que estés viendo que él es un perfecto imbécil y que te va a hacer muy infeliz pero si las relaciones sexuales son muy buenas cuesta mucho aceptarlo es posible que te estés dando cuenta de que es la peor mujer para pasar tu vida con ella y no digamos ya para ser la madre de tus hijos pero si las relaciones sexuales son placenteras tu juicio queda anulado se pasan de tal manera los problemas cuando tienes relaciones sexuales con esa persona que estás tú para reflexionar si efectivamente eso va a durar toda la vida si hay problemas y se pueden solucionar o si siquiera la estás conociendo es más si la estás conociendo y la visión es negativa lo que sucede es que ese juicio correcto lo vas a anular porque las relaciones sexuales van a anular tu capacidad de juicio y la muchacha que en el cantar de los cantares por tres veces en un libro muy cortito le pide a las amigas que no despierten el amor que no lo pongan en vela porque no es el momento para hacerlo es una muchacha extraordinariamente sensata ese chico me gusta tenemos intención de mostrarnos el rostro nos gustaría identificar las zorras pequeñas que acaban destrozando los viñedos e identificar los problemas que pueden acabar con una relación pero si vosotras seguís presionándome en el sentido de que sería maravilloso que tenga relaciones sexuales con él si seguís presionándome en el sentido de que soy absolutamente estúpida y atrasada porque no lo hago si seguís presionándome para que me comporte como todas no me estáis haciendo ningún favor ni me estáis haciendo ningún bien me estáis haciendo muchísimo daño aunque penséis lo contrario es muy posible que mi capacidad de juicio quede muy alterada en relación con ese muchacho y si además es el primer muchacho con el que tengo relaciones mi capacidad de juicio todavía puede quedar más alterada voy a establecer un vínculo afectivo con un chico que puede ser un absoluto indeseable o voy a acabar estableciendo una relación afectiva con una muchacha con la que no debería casarme jamás aparte de peligros como embarazos no deseados etcétera que son casi secundarios comparados con el otro aspecto el noviazgo tiene una enorme importancia porque es que de verdad puede determinar el futuro de una persona puede determinar si efectivamente su vida va a ser una vida en la que construya una familia que sea un canal de bendición para él para su esposo o su esposa para sus hijos para la sociedad o por el contrario puede haberse metido en una relación que le haga lamentar multitud de cosas a lo largo del resto de su vida por supuesto que hay gente que fracasa matrimonialmente o matrimonios que se van a pique o relaciones que naufragan y el señor restaura a esas personas pero estoy convencido de que la inmensa mayoría por no decir la totalidad de las personas que han pasado por esa experiencia hubieran preferido no tener que pasar por ella y ahorrarse el dolor la frustración el sufrimiento y la infelicidad que ha venido unida a eso el noviazgo implica efectivamente que intentamos conocer a la otra persona solucionar problemas quererla exclusivamente honrarla buscar la perpetuidad y para ello mantenemos nuestra claridad de juicio no dejando que el amor se despierte de tal manera que no nos quede capacidad de pensar octavo perdón séptimo además esa relación de noviazgo nos queda muy claro en el curso de la misma que el sexo es algo que va después del matrimonio es un elemento de consumación que viene en el momento en el que tiene que venir vivimos en una cultura que todo lo quiere ya y ahora quiero ya y ahora una motocicleta o un automóvil quiero ya y ahora una casa que sea de mi propiedad quiero ya y ahora determinadas vacaciones quiero ya y ahora unos zapatos nuevos quiero ya y ahora cambiar el vestido etcétera etcétera es una cultura que no tiene paciencia que no sabe esperar y que tiene muy amargas consecuencias por no saber esperar por ejemplo endeudarse ya que ya y ahora no tengo dinero para lo que quiero comprar me endeudo y me desgracio para buena parte de mi vida por lo menos para unos cuantos años y esa cultura del ya y ahora además de ir en contra de pensar las cosas con sabiduría y de saber esperar y de cultivar la paciencia es contraria al sentido común más elemental si cualquiera de ustedes compra unas semillas por ejemplo de rosa y las mete las entierra en tierra y está esperando que a la media hora le va a salir el rosal es que verdaderamente es muy tonto si cualquiera de ustedes entra por la puerta de una institución educativa por ejemplo una universidad y piensa que a la semana va a salir como médico verdaderamente es que se ha vuelto loco y así podría multiplicar los ejemplos en esta vida la mayor parte por no decir la totalidad de las cosas que merecen la pena exigen su tiempo y nuestra paciencia incluso hacer una tortilla necesitará un tiempo para calentarse en la sartén porque si no eso no hay quien se lo coma todo en esta vida exige un tiempo hacer las cosas bien y esperar con paciencia y algo tan importante como un matrimonio y una familia de acuerdo a la voluntad de Dios exige el saber esperar y exige saber esperar para efectivamente identificar a la otra persona para ver si es posible que esa persona sea la persona que Dios quiere incluso implica esperar para tener relaciones sexuales precisamente en el contexto en que tienen que darse las relaciones sexuales un contexto en el que hay amor un contexto en el que hay un compromiso un contexto en el que hay una estabilidad emocional un contexto en el que además las cosas no van a ser para el próximo mes o las seis próximas semanas sino que estamos decididos que sean para toda la vida y en el cual el proyecto de vida ya no es mi proyecto de vida y el proyecto de vida de ella sino que es nuestro proyecto de vida y a ese proyecto de vida además se van a ir sumando los inicios de otros proyectos de vida que son los hijos y en ese sentido merece la pena esperar en el cantar de los cantares capítulo 4 y versículos del 1 al 8 aparece una descripción que algunos considerarían muy poco piadosa y muy subida de tono pero que sin embargo es la descripción lógica de aquellas personas que saben lo que es el matrimonio que saben lo que es la sexualidad como Dios la creó y que por supuesto aparece descrita de una manera muy hermosa por Salomón solo que ya quien está hablando no es el novio ni la novia es el esposo el que está hablando de la esposa y dice así en cantares capítulo 4 y versículos del 1 en adelante he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí que tú eres hermosa tus ojos entre tus guedejas como de paloma tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galahad tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo tu cuello como la torre de David edificada para armería mil escudos están colgados en ella todos escudos de valientes tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras me iré al monte de la mirra y al collado del incienso toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha ven conmigo desde el Líbano oh esposa mía ven conmigo desde el Líbano mira desde la cumbre de Amana desde la cumbre de Senir y de Hermón desde las guaridas de los leones desde los montes de los leopardos el esposo que ya no es el novio y la novia que ya es la esposa pueden intercambiar una descripción física que no sería aceptable entre novios pero que sí lo es entre marido y mujer y cuando el enamorado que está enormemente enamorado y que ya ha conseguido casarse empieza a hablar de su mujer se dedica incluso a describir partes del cuerpo que no hubiera sido correcto describir cuando simplemente era el novio ya es una muchacha en la que no te llama la atención solo la dentadura o los cabellos o las mejillas sino incluso partes del cuerpo como pueden ser por ejemplo los pechos ha llegado el momento en que efectivamente después de todo el proceso del noviazgo hemos arribado al puerto del matrimonio y en ese puerto del matrimonio tiene un sentido la sexualidad hay una sexualidad que es maravillosa y hay un recreo físico de las dos personas que se aman es algo muy distinto del mundo en el que vivimos pero es una construcción paciente y sabia de un futuro mucho mejor de un futuro en el que uno no tiene ese temor a que la otra persona solo lo esté utilizando es un futuro en el que esa persona sabe que va a vivir al lado de la otra de una manera tan duradera como sería un sello que se pudiera poner en el corazón es un futuro en el cual se sabe que ha empezado una nueva fase de la vida y va a ser la fase más rica y más fértil y más fecunda de la existencia es un futuro en el que habrá un momento en que dejarán de ser dos para seguramente ser tres o cuatro o no sabemos cuántos en la familia es un futuro en el que finalmente cuando se reflexiona uno se da cuenta de que mereció la pena buscar el rostro de la otra persona y enseñar el verdadero rostro que mereció la pena calificar identificar a las pequeñas zorras que destruyen los viñedos y acabar con ellas y cazarlas que mereció la pena honrarse el uno al otro mutuamente y quererse exclusivamente que mereció la pena enderezar el objetivo de la vida la nave de nuestra existencia hacia algo en lo que estaremos juntos para siempre como citaban ayer algunos teólogos puritanos y un futuro que ha merecido la pena todo lo que hayamos podido esperar en el pasado 20 22 23 23 22 23 Gracias.